No acostumbro a hacer videos sin tener en mano las cosas. Lo que sí estoy viendo es muchos videos de pseudo mecánicos o aficionados que hacen videos con puras imágenes que sacan del internet que ni siquiera creo que sepan quitar un tornillo de su moto si es que tienen moto. Pero bueno, harto de estar viendo videos donde dicen que los filtros de alto flujo hacen milagros. Les quiero quitar las dudas y desmentir los varios mitos o estupideces que comentan sobre estos mismos. Los filtros de alto flujo sí sirven. Nunca y jamás diré que los filtros de alto flujo no sirvan. Pero sirven hasta cierto punto y tienen sus ventajas y desventajas. Vi unos videos que decían que no tenían ninguna desventaja. Eso es completamente equivocado. Bueno, vamos a empezar con... Bueno, lo primero son unas chicas guapas con... Creo que es una Harley Davidson. Aquí lo están limpiando. En este caso, la Harley Davidson en la parte lateral. Ustedes pueden ver ahí un filtro de alto flujo. Lógicamente no son de esos de 100 pesos. Es bastante caro. Cuesta como 1,600 o 1,700 pesos o hasta más. En este caso, en una moto de más de 1,000 centímetros cúbicos. A veces una 1,200 o 1,600. No sé qué motor sea de Harley Davidson. No soy un experto en motores grandes. Al contrario. Sé cómo funciona. Sé desbaratarlo. Sé hacerle una que otra cosa. Pero no tengo ningún conocimiento. Es puro teórico, práctico. No tengo casi nada. Bueno. A lo que me refiero. ¿Qué en esta moto sí sirve? En esta moto sí sirve el filtro de alto flujo. ¿Por qué? Porque es una moto que, hasta lo que yo sé, es de full injection o inyección electrónica. O sea, si entra más aire al motor, debido al filtro de alto flujo, el motor tiene un sensor. Puede ser MAF, el sensor de oxígeno que están en los tubos de salida. Pueden ser de varios tipos. No todas las motos son iguales y no cuentan con los mismos dispositivos. Pero bueno. Punto y aparte. Si entra más aire, siendo full injection, la computadora de la misma motocicleta y también los carros. Full injection van a decir, sabes que está entrando más aire, ocupo más combustible para hacer una mezcla que más o menos ronde las 14 unidades de aire y una de combustible. Es lo que, por normas internacionales, hace una mezcla con la menor contaminación posible. No es la mejor mezcla, no es la mezcla óptima para el motor, pero sí es la mejor mezcla para evitar más contaminación, más CO2, hidrocarburos en el aire, etc. Esto en ningún video de todas las estupideces de videos que he visto lo han mencionado. Carro o moto con computadora, aunque ustedes las puedan alterar, pero de fábrica no les va a hacer milagros. Porque lo único que va a hacer es optimizar el rendimiento y la combustión para evitar, lo que les acabo de decir, de echar más cochinero al aire. Y que quedemos como en la Ciudad de México, que ni siquiera alcanzan a ver a 10 metros de distancia por tanto pinche humo que hay. Pero bueno, esta es una de las cosas. Si ustedes quieren ponerle un filtro de alto flujo a una moto de pizzero, ahorita les voy a poner dos, tres imágenes para que se ríen, no les va a servir. En primera, ¿por qué? Porque no nomás es poner el filtro de alto flujo. Si le pones un filtro de alto flujo, como la imagen que les estoy enseñando ahorita, que aparte del filtro de alto flujo, ahí se ve el carburador. El carburador no es un inyector, o sea, no tiene sensores que digan, Ay cabrón, este güey me puso un filtrote de 150 pesos de alto flujo y necesito meter más gasolina para, como se puede decir, hacer algo equitativo y hacer una mezcla que valga la pena. O sea, si entra más aire, lógicamente, más oxígeno, pues ocupo más gasolina para que quede más o menos de 13 a 14 a 1 la mezcla y funcione mejor. En este caso, con el carburador hay manera de hacerlo. Se cambian las espreas, que son unos tornillitos con un agujero en el medio, y se busca la manera óptima de dejar la combustión y la mezcla de aire y gasolina lo mejor posible. Nunca es exacto, por eso ya los carros desde el año 90 y tantos ya no traen carburador. Por ley están obligados a traer el full injection para, lo que les acabo de decir hace rato, reducir los contaminantes, que es, pues ahora más importante, porque como que hay bastante sobrepoblación y demasiados vehículos en las calles, ya no se va sobre la potencia, sino sobre poder subsistir y no morir con tanto pinche hediondero que salen de los caños de escape de los vehículos a gasolina, diésel y lo demás. Perdonen, pero la garganta me está matando. Otra imagen de un pitcero, son motos monocilíndricas, o sea, de un solo cilindro, una bujía, en este caso les digo, no les va a hacer milagros. Si se puede, si les ayuda, si se puede hacer que suba, no sé, si la moto, una moto de pitcero como la que están viendo, tiene alrededor desde los 7 hasta los 14, 15, 18, si te va muy muy bien, son 21 caballos, que creo que era la pulsar 200, trae 20 y tantos caballos. Es una de las mejores citas, pero estamos hablando ya de 50, 60 mil pesos de moto. Dudo mucho que la mayoría de nosotros no se pueda permitir una moto de esas. Si te compras una moto de esas, no creo que compres un filtro de alto flujo de 100 pesos. Eso es lo relevante al flujo, filtro de alto flujo, perdón. Hay de muchos, hay marcas chinas, hay marcas muy buenas, hay marcas NK, perdonen mi inglés, pero no sé cómo se pronuncie, que cuestan un dineral, y sí, les repito, sí les ayuda, pero en motores full injection. Si ustedes tienen un carburado, hay otras cosas que se le tienen que mover para que les dé resultados. El que me diga que les ahorra gasolina, o sea, que les mejore el desempeño, es como decir que vas a quemarte con gasolina, vas a prenderte fuego con gasolina y no te vas a quemar. Es imposible. O sea, lo que les vengo diciendo desde que empecé a estar hablando en este tutorial, si le pones un filtro de alto flujo, obligatoriamente ocupas más gasolina. Como que está entrando más aire, ocupas más gasolina para hacer la mezcla como debe de ser. Si le metes puro aire, eso no va a tener potencia y el motor, en vez de ayudarlo, se va a arranar y a la hora de acelerar va a estar bombo. O sea, va a ser el clásico que no avanza o que va a tardar 10 minutos a llegar a la velocidad que normalmente alcanzabas en pocos segundos. ¿Por qué? Porque la mezcla no es la óptima y es lo mismo de siempre. No quiero alargarlo más porque ya van, no sé cuántos minutos, pero ya son varios. No acostumbro a hacer videos tan largos porque luego se vuelven aburridos. Desventajas rapiditas. Filtro de alto flujo. Filtro de alto flujo significa, la manera del alto flujo es reducir el filtrado. No hay otra manera de hacer que el aire pase más rápido. La única manera es reducir el filtrado. O sea, reduciendo el filtrado significa que más partículas y más cochinero, tierra, partículas varias y polvitos y etcétera, etcétera, van a pasar por este filtro. Si el filtro normal no hace milagros, el filtro de alto flujo menos milagros va a hacer. Si se fijan en las motos de arrancones o en las motos de piques o como les digan, les quitan completamente el filtro. Significa que el aire entra de manera rapidísima, no está filtrado lógicamente porque le quitaron el filtro y le pusieron unas estrellas o le pusieron una programación para que inyectara la mayor cantidad de gasolina con la relación que debe llevar para aumentar la potencia. Lo que les comento, si entran estas partículas, que en ningún video he visto que digan eso, porque lógicamente creo que ellos venden los filtros y no les conviene para nada. Entrando polvito, partículas y demás a lo que es la cámara de combustión. O sea, pasa por el carburador y en primera te ensucia el carburador. El carburador lo vas a tener que limpiar, que eso tampoco lo he visto en ninguno de los videos. Lo vas a tener que limpiar. O sea, si antes lo limpiabas cada dos meses, con un filtro de alto flujo lo vas a tener que limpiar cada mes. Y si andas de tortillero, de pizzero o de repartidor y te toca pasar por todas las zonas empedradas, llenas de polvo, etcétera, etcétera, le vas a partir en su madre a la moto, bueno, al motor de la moto, o carro que sea, en la mitad del tiempo que te debería de durar normalmente con un filtro estándar o el que viene de fábrica. De todos modos, el filtro de fábrica se tiene que cambiar cada 2.000, 3.000 kilómetros. Ahí buscan en el manual del constructor qué es lo que les aconseja para el mantenimiento del mismo. Regreso. Si las partículas entran en el carburador, el carburador se ensucia. A la hora de ensuciarse el carburador, también pasan a la cámara de combustión. El polvito y la tierrita y todo el cochinero que va absorbiendo se pega a las paredes de lo que es el cilindro y el pistón. Ahí, en ese punto, es donde se hace la mezcla de combustible, aire, la chispa y todo lo demás y explota y es lo que le da potencia al motor. Ok, esa parte sube y baja a 2.000, 3.000, 4.000, 7.000 revoluciones por minuto dependiendo de la aceleración que le den. Bien, el pistón sube y baja, ocupa lubricación. El cochinero que entra en la cámara de combustión, debido al polvito que entra, etc., etc., se va a pegar a la cámara y al pistón y a todo lo demás. Además, cuando sube y baje, se va a pasar por lo que son los anillos del pistón y los anillos se desgastan de manera prematura. No les digo que les va a durar una semana o dos semanas el motor, pero sí les va a afectar y el aceite se pone asquerosamente sucio. En menos de la mitad del tiempo de lo que deberían de hacer los servicios normales, los vas a tener que hacer dos veces en vez de uno. Esa es la otra desventaja. Por el momento no se me ocurre nada más, pero sí les quería hacer este video, que por desgracia va a ser de puras imágenes porque no tengo los componentes a la mano. Pero ya, la verdad, estoy harto de ver tantas mentiras. Lo que les decía de la potencia, ok, si tienes una moto, 125, 150, un scooter, las clásicas motos de repartidor, vienen de fábrica con 14, 15 caballos, 12, 13, 8. O sea, son muy limitadas. Un motor 125, un motor 150 preparado, metiéndole una muy, pero muy buena lana, llegan los 22, 25 caballos. Si te vas a poder partir en tu madre y llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos o 3 segundos, igual le vas a poder ganar por la relación peso-potencia a una que otra moto más grande, etc., etc. Pero el desgaste del motor no va a ser suficiente. Y como muchos mecánicos dicen, si le vas a meter esa lana, porque es una muy buena lana, mejor ahorrala y cómprate una moto nueva. O más grande, mejor dicho, con más potencia que ya vengas y de fábrica y no le tengas que estar haciendo tanto aditamiento para tener la misma moto de pizzero, pero con mucho ruido.